En un día como hoy, 20 de febrero, pero de 1963, Willie Mays, miembro del Salón de la Fama de Béisbol, firma contrato récord para aquel entonces con los gigantes de San Francisco por 100 mil dólares al año. Curiosamente, en un mismo 20 de febrero, pero de 1997, los gigantes vuelven a romper récord de contrato, esta vez con Barry Bonds, 22.9 millones de dólares a un contrato por dos años, nada malo. En 1976, un día como hoy, Mohamed Ali vence por knockout a Jean-Pierre Koopman en cinco rounds para el título mundial de peso pesado. De cumpleaños, hoy están 20 de febrero, Charles Barkley, campeón olímpico con la selección de Estados Unidos de baloncesto en el 96, excelente a la pivot, jugó con los 76ers, los Suns y los Rockets. Hoy también de cumpleaños está Justin Berlander, pitcher de los Tigers de Detroit, novato del año en el 2006 y Cy Young en el 2011. Sigan conectados con nosotros, nos vemos mañana aquí, en otro día como hoy.